Mi amor está cansado de mí, y bien no sé hasta morir. Escríbeme una carta, mi amor, y llega a un acuerdo, por favor. Dime si tú tienes mi querer, que sea tu corazón mi amigo fiel. Escríbeme una carta, mi amor, y llega a un acuerdo, por favor. Un beso quiero que me des, y guarde en la boca tu calor. Escríbeme una carta, mi amor, y mándame otro beso, por favor. Escríbeme una carta, mi amor, y mándame otro beso, por favor. Un beso quiero que me des, y guarde en la boca tu calor. Un beso quiero que me des, y guarde en la boca tu calor. Escríbeme una carta, mi amor, y mándame otro beso, por favor. Escríbeme una carta, mi amor, y mándame otro beso, por favor. Escríbete. 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 Escríbete.